Y queremos verlos bailar, que si tienes a pista, el chaparro no pierde el tiempo, míralo. A lo que te truque, chencha, dice. Gracias, gracias, Eli. Con raro de mar. Ya son las últimas, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, Eli. Si me haces mal y te quiero a ti, mi corazón, está ya por tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrar, tú estás teniendo el amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así. Si dejas olvidar, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, siguiendo en la bola, todas las ilusiones vagabundas que se dejaron. Y tú te vas, siguiendo en la bola, te rimes por las noches, entre historias que nunca te le dirán. Y tú te quedaron dentro de mis recuerdos, por haberme hecho yo. No es suficiente para mí. Porque siempre quiero, porque siempre quiero, no has cañado en nada, ni sentir. Si, aunque me haces mal y te quiero a ti, mi corazón, está ya por tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrar, tú estás teniendo el amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así, si dejas olvidar, te ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, siguiendo en la bola, tú estás teniendo el amor. Y tú te vas, siguiendo en la bola, te rimes por las noches, entre historias que nunca te le dirán. Y te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. No es suficiente para mí, porque siempre quiero, no has cañado en nada, ni sentir. Y tú, aunque me haces mal y te quiero a ti, mi corazón, está ya por tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrar, tú estás teniendo el amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así, si dejas olvidar, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, siguiendo en la bola, todas las ilusiones, vagabundas que se dejarán pensar. Y tú te vas, siguiendo en la bola, te rimes por las noches, entre historias que nunca te le dirán. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y le damos esas manos arriba, que se mire el ambiente, esas manos arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Y arriba las mujeres. Y volvemos a más cumbia, más cumbia, ilisa, ilisa, ilisa. ¡Y acá sí nos vamos, aprovechen muchachos, bailar, 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 bailar! ¡Suscríbete! 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 y a a a a a Y bueno, y bueno Carcacha, paso pasito, no dejes de tambalear Carcacha, un par poquito, ay, no nos vayas a navegar Carcacha, paso pasito, no dejes de tambalear Carcacha, un par poquito, ay, no nos vayas a navegar Carcacha, paso pasito, ay, no nos vayas a navegar Carcacha, paso pasito, ay, no dejes de tambalear Carcacha, paso pasito, ay, no te jaja carcacha poco a poquito ay no nos vayas a dejar carcacha a su pasito y no dejes carcacha poco a poquito ay no nos vayas a dejar y ay no nos vayas ay no nos vayas a dejar